Hola, buenas tardes. Mi nombre es Lisbeth Luna. Mi familia es de Puebla, México. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Lluvia Risa. Soy del estado de Puebla, municipio de Patlán. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Lluvia Risa Santiago. Soy originaria de San Pedro Benito Juárez. Buenas tardes. Mi nombre es Anaida Sibó. Soy de Guerrero. Hoy estamos aquí en el fuego que hubo aquí en el condado del Bronx. Venimos a dejar algunas pruebas de COVID y mascarillas para los necesitados. Creo yo que es importante ayudar a la comunidad en estos tiempos difíciles. Este año es una prueba muy difícil para los seres humanos. Y pues tener humanidad con nuestro público es una de las cosas bien, bien importantes. Es importante venir a ayudar a la comunidad porque muchas familias se quedaron sin hogar, sin nada, sin ropa, sin necesidades. Las necesidades principales como jabón, shampoo, baby wipes, todo eso. Entonces les hacemos una invitación a las personas que tengan la oportunidad y les salga del corazón venir a donar lo poquito que sea, un granito de arena a poner. Está bien todos contribuir como comunidad. Es muy importante porque todo necesita algo, ¿verdad? Como se quemó su builde, unos se quedaron sin nada, sin ropa a la vez. Pero es muy importante que nos organicemos a ayudar a nuestra comunidad. Yo también pienso que es importante ayudar a las comunidades en esta ciudad. También creo que es importante que nosotros nos unamos con nuestras comunidades, que nos unamos con las que nos identificamos. Porque varias veces nos enfocamos en nuestros asuntos personales, pero si nos juntamos todos, debemos nos juntar la oportunidad. ¡Gracias!